Nosotros como institución el día de hoy vamos a estar realizando ese acompañamiento a la comunidad. Estamos trabajando de la mano con la alcaldía municipal, con la personería, con el fin de que este día se lleve a cabo en completamente normalidad. Hacerle ese acompañamiento por parte de nosotros como institución, con el apoyo de las demás unidades. Estar de la mano con todos los líderes, estar informados en todo momento, articulados con nuestras fuerzas militares. Y pues la idea es que este día transcurras en completamente normalidad, que se les respeten los derechos a las personas que tienen.